Acosta con la pelota, levanta al centro, viene para Acuña, despejó la defensa, viene por el sector izquierdo, bajó a Quinto, tocó por el medio, viene para Sánchez, tiró largo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Atenas! ¡Terrible golazo del Botija Sánchez! ¡Le pegó de zurda! ¡Tenía entre ceja y ceja el trampeo! ¡Manotió la pelota y golquiz para el Tancur! ¡No pudo con ella! ¡Y exactamente a los 15 minutos de este segundo tiempo, Atenas se pone arriba! ¡Uno por cero! ¡Lo buscaba! ¡Lo encontró! ¡Gol, gol, gol! Y era más Atenas, había llegado, había estado más cerca, había golpeado la puerta y un remate bárbaro de Sánchez, que entró muy bien en el partido, inatajable para el Guarameta, que intentó defensa allí en Tancur, y Atenas gana 1 a 0, y está bien en este momento del partido. ¡Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos! ¡Más fútbol en cada gol!